¿Qué es la música? Con una sonrisa en el rostro y cantando también. Quiero completar todo el acompañamiento que ha hecho la Facultad de Ciencias de Ixarca. Está por acá presente José Leaga también, que era el rector en ese entonces. Y también sigue acompañando los compañeros de Acuba. Y también sigue acompañando el rector de Boreda, actual rector. Y siempre tenemos una, para casi todos los 24, las puertas abiertas y alguna movida. De hecho, a Eduardo le hemos colocado la baldosa el 24 de marzo pasado. En la puerta de Ciencias de Ixarca. Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Y charlamos con algunas compañeras no docentes que trataban con Eduardo. Y todas, por ejemplo, me llamaron la atención porque todas me decían que era un tipo muy pintón. Todos me decían, pero es raro porque uno habla con uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aparece todas que dicen que es un pintón. Y después cuando empezamos a revisar los negazgos, y los negazgos aparecen esas cosas que van pintando, que complementan estas historias. Aparece ese discurso, ese diálogo ridículo, agraviante, entre la burocracia que le exige a una persona que se reintegra al trabajo y la familia que le dice, fue secuestrado. Y la burocracia que le dice, bueno, está bien, tiene dos días más. ¿Está bien? Y esas cosas también aparecen. Quiero compartir eso como un recuerdo de alegría, de felicidad, de lo hermoso además que era la militancia en esos tiempos, que es la misma militancia hermosa que hoy también hay, pese al momento triste que estamos viviendo en nuestro país. Pero ver aquí a tantos compañeros, yo, los chicos, los nietos, sobre todo, que están acá, la verdad que es algo que los conmueve y que nos anima. Y sobre todo quiero agradecer en este momento además a los dos compañeros de militancia de este momento, Pedro y Ricardo, que se jugaron y pusieron el cuerpo para que pudiéramos poner hoy esta baldosa aquí. Desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.